Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas, un programa que busca sacar siempre lo mejor del ser humano. En esta ocasión anunciamos el Movimiento Azteca de Locales. ¿Qué es esto? El próximo jueves 25 en todo el país vamos a tener el Movimiento Azteca de todas las locales de Azteca. Azteca es una televisora que tiene 36 televisoras locales distribuidas en todo México. Entonces hemos escogido una causa por Estado de la República, de manera que cada Estado va a tener su causa. Un caso bien interesante del año pasado se dio en Guadalajara, en donde se apoyó a una casa hogar llamada el Ejército de Salvación y se apoyó con transporte para los niños porque tenían un problema muy serio para transportarlos. Y ahora cuentan con un camión que ellos mismos pintaron muy divertido y sin duda el ejemplo del director de esta casa hogar, el Capitán Reyes, porque es del Ejército de Salvación, pues es muy especial ya que él fue un niño que vivió en esa casa hogar y ahora la dirige. Veamos. Mi nombre es Capitán Reyes Cervantes, soy el director de la casa hogar de niños del Ejército de Salvación. En México, en la República Mexicana, tenemos lo que son 20 hogares de niños, tenemos comedores infantiles, dormitorios para gente migrante o gente de la calle, guarderías y una clínica de salud mental. Yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me estaba convirtiendo en un niño problema para mi madre. Entonces, como ella estaba separada, estaba divorciada, se vio la necesidad de buscar una institución donde pudieran apoyarla como madre soltera y encontró al Ejército de Salvación, aquí ubicado en Avenida Revolución. Entré a la institución junto con mis hermanas y pues ahora estoy como director en esta misma casa hogar. La casa hogar alberga 76 niños de escasos recursos, de familias disfuncionales, pobreza extrema, abandono, maltrato y en algunos casos, por parte de Procuraduría o por parte del DIF, ellos se albergan dentro de la institución. Entonces, cuando no está la figura paterna, cuando no está la figura materna, es un reto el poder sustituir la figura del héroe. Es difícil, sin embargo, bueno, con el personal que uno cuenta, con el amor que Dios nos da y la misericordia que podemos brindar, ellos nos transforman a nosotros y nos volvemos parte de ellos. Lo utilizamos todo el tiempo, no solamente para transportarlos a la escuela, no solamente para llevarlos a alguna actividad escolar, sino también fuera de lo normal. A veces los invitan al cine, a veces los invitan al teatro, a veces los invitan a museos. Entonces, aprovechamos, los han invitado a partidos de fútbol. Entonces, ellos van contentos, van felices. Llevamos lonches, llevamos agüita, llevamos de todo. Entonces, les gusta a ellos viajar en su camión. Seleccionamos ciertas películas que ellos pueden disfrutar. Tenía dos puertas, una delantera y una trasera. Solamente quedó con una, muy bien reforzada. Se cierra automáticamente, cuenta con un estéreo, muy bien. Les gusta cantar a los niños. Bueno, estamos tratando de terminar algunos proyectos en cuestión al patio de la casa hogar. Estamos tratando también de reparar lo que vienen siendo las camas de los niños. Hubo una persona que nos donó colchones. TV Azteca tuvo parte en esto. Y otra persona se acercó, nos preguntó, ¿qué te hace falta? Dije, nos hacen falta sábanas y sobre camas. Nos cubrió esa necesidad. El año pasado, quiero que vean ustedes algunos ejemplos del apoyo que dio el movimiento azteca de locales. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, donde se apoyó a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Esta asociación está ayudando a adultos que padecen de esta enfermedad para salir adelante. Soy Ruth Cervantes Arredondo y presido la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Aguascalientes. Y soy fundadora del Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, la cual ahorita están fusionadas en un mismo lugar, que es aquí en Galeana. Lo que hacemos es optimizar los tiempos en cuanto al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Tenemos muchos vínculos con el Seguro Social, con el Issste, con instituciones como el Seguro Popular y algunos hospitales, tenemos algunos convenios de colaboración para la atención de ellos. Tenemos un vínculo con lo que es Cuidados Paliativos, otra asociación que se llama Intervive. Ellos nos apoyan con el apoyo de Clínica del Dolor. Y bueno, nosotros apoyamos también de manera gratuita en la cuestión de tanatología y psicoterapia a nuestros pacientes que acuden a la institución de lucha contra el cáncer. Y se les apoya a los que ya están integrados con lo que nos dan, todo lo que nos dan. Hay una fundación que nos dona mensualmente despensas, las cuales cada mes se dan a los que están inscritos con nosotros. Les ayudamos a conseguir medicamentos. Nosotros no tenemos fines de lucro, entonces les conseguimos el medicamento al más bajo costo. Y todo lo que tenga que ver de manera integral atendiendo a pacientes ya diagnosticados. Y siendo fundadora junto con el doctor Hugo Moreno del Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, aquí tenemos aparatos de diagnóstico como un mastógrafo, un colposcopio para la detección oportuna de cáncer cebicuterino. Tenemos convenios para hacer análisis de laboratorio, estudios de imagen de los que no tenemos como rayos X para alguna otra implicación, para hacer la detección y el diagnóstico oportuno, pero también para algo preventivo. Nosotros atendemos hombres y mujeres en ambas instituciones mayores de 16 años y vincularlos a las instituciones para que los atiendan en las instituciones de manera rápida y oportuna, que sabemos que esto salva vidas. Es importante porque hay veces que no tienen, no los apoya su familia o no tienen con quien recurrir, entonces aquí les podemos brindar el apoyo que ellos necesitan. Igual si necesitan una nueva opinión o saber más sobre la enfermedad, también se les brinda ese tipo de apoyo. Digo, a lo mejor ya es lo último, ¿verdad? Yo le doy gracias a TV Azteca que hace esta promoción, ellos cumplen con su labor y bueno, como sociedad nos toca el otro rubro, ¿verdad? Aunque sea cinco pesitos, diez pesitos, a lo mejor lo que vale es un refresco, ¿verdad? El tercer ejemplo es la alianza anti-cáncer que se dio en Monterrey. Ahí se les ayudó para que continúen con esta labor tan importante, porque mire usted, cuando las personas de escasos recursos llegan a las grandes ciudades a tratar el cáncer de sus niños, pues muchas veces no tienen dónde quedarse, no tienen dónde comer, dónde dormir, y eso lleva a muchas familias incluso a interrumpir el tratamiento de los niños. En la alianza anti-cáncer se apoya a los niños, se apoya a las familias y se ve el tratamiento de manera integral. Por ello fueron los elegidos para ser apoyados por movimientos locales. Mi nombre es Luis Antonio Gallegos y Fuentes y mi cargo aquí en la institución es como coordinador asistencial del área nutricional, psicológica y de trabajo social. La alianza anti-cáncer infantil, somos una institución en donde nosotros apoyamos a pacientes diagnosticados con cáncer. Este apoyo es un apoyo integral, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente completa todas las áreas para que los niños puedan salir adelante en sus tratamientos y más bien puedan salir adelante de esta enfermedad. Esto incluye un apoyo con sus medicamentos, que es lo principal, un apoyo nutricional y un apoyo psicológico. Esto es un apoyo integral. También nosotros contamos aquí con un albergue en el cual se hospedan pacientes de todo el país, del tiempo que ellos necesiten estar aquí en Monterrey para cumplir sus tratamientos. Es el 20 aniversario. Esto surgió, bueno, el fundador de Alianzas, el ingeniero Javier Guajardo. Él, bueno, él tuvo la situación en su familia de tener un hijo diagnosticado con cáncer, ¿verdad? Entonces fue de ahí donde nació y donde él vivió y vio la necesidad de la comunidad y de los niños que desgraciadamente no tienen los recursos, ¿verdad? Fue de ahí donde nació y donde él vivió y vio la necesidad de la comunidad y de los niños. Mi nombre es Catalina Gaitán Beraste y estoy aquí en Alianza Anticáncer Infantil y le doy gracias a Dios porque hay instituciones aquí en Monterrey. Nosotros somos de Saltillo. Mi hijo empezó en agosto con un dolor en una piernita y aquí en el hospital universitario me la diagnosticaron neuroblastoma metástica. Hay veces que no tenemos la posibilidad de sacar un billete de nuestra cartera y aportarlo y podemos hacer algo muy simple que es reciclar materiales que utilizamos a diario, el PET que es el envase, la tapa rosca, la lata, el arillo, ¿verdad? Todo separado, lo traen aquí a Alianza, una compañía de reciclaje que está muy unida a la causa, nos ayuda comprándonoslo y ese fondo entra a ayudar a estos ocho niños, ¿verdad? Creo que por todos lados nos benefició mucho haber sido seleccionados por Movimiento Azteca. Como vemos, la alianza de todos los mexicanos, la unión que hace más a través de Movimiento Azteca es algo bien importante. Te invito a que el próximo jueves, 25 de junio, este próximo jueves, donar desde tu ciudad a la causa local para que Movimiento Azteca de Locales siga siendo un éxito. Se me hace de vital importancia la donación porque hay personas de bajos recursos que en realidad no tienen. Yo verdaderamente les digo que la próxima institución que ustedes vayan a apoyar lo hagan verdaderamente con fe, que todo lo que sembramos se cosecha. Hoy soy papá, tengo dos hijos, una niña de 17 años y también tengo un hijo de 10 años y ellos también están involucrados en la misión. Muchas gracias por habernos escuchado en esta alianza entre gobierno, empresa y sociedad civil organizada que sin duda no solo va a apoyar a muchas personas sino marca el inicio de una buena forma de ser gobierno. ¡Gracias!